Música Quisiste estar de este lado ¿Cuál fue tu decisión? ¿Qué te llevó a tomar? Exacto, ¿qué te llevó a tomar la decisión? A base de inteligencia, obviamente Para estar de este lado Es que es todo El trato, la presencia Amabilidad Todo, o sea, sí es como Hay que aparte Cuando hay ardilla aquí arriba Se nota, ¿no? Hay forma Hay comunicación Ojo, voy a hacerte otra pregunta Antes de conocernos ¿Hubieras pensado en estar en este equipo? ¿O en el otro? No, con Heidi, que fue con la primera que platiqué Le dije que originalmente Yo empecé un poco hacia Celia Que era por quien empecé a ver y demás Pero que ya cuando empezó Sí, estaba muy tirada Justamente hacia este lado Ella lo sabe Fue la primera que aceptó platicar Desde ahí, sí sabía Después se los dije en separado Que me causan miedo La verdad Se los dije Y juntas peor, gracias ¿Qué te sientes de una mosqueperra Protegida por tus otras mosqueperras? Cañones, sí, bien Muy bien Sí, ya se siente mucho mejor Aparte que lo hubiera imaginado Termino entrevistado por las mosqueperras No cualquiera Para Poplover reportó Las mosqueperras La verdad es que fans Muchos traen Y ahorita voy a entrar por mi agua también Para que luego nos digan Ok, muy bien Estamos, ya estamos Para el capítulo Con todo tu apoyo Y gracias por estar Sí, muchas gracias Hoy que es un día importante La verdad para nosotras Que es la primera vez que estamos aquí Que hacemos esto Y que viene gente Me impresiona que ha venido gente de lejos De muy lejos ¿No? Y señores, señoras Eso está increíble Sí, señores que Que este Terminan viendo Hombres, niños O sea, todo el mundo la sigue Hay de todo, ¿viste? No, creo que Sí dejamos algo, ¿eh? Definitivamente Cualquier capítulo que vean Le queda algo a alguien Y eso está increíble Para nosotros Es demasiado Digámoslo así Ya como comentario Que lo capte Quien lo captó Lo captó Pero Mosqueperras Tiene poder de convocatoria ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que tenemos Poder de convocatoria? Son los únicos Que pueden decidirlo 0, 1, 800, 2 Poder de convocatoria Oigan, no Mientras Igual quiere esperar La que fue Que normalmente La regaló Faltan nada más Pero Para ahí que las firmas Sí, pero Esta corre De separar Ok, ahí están Sí, gracias De dar valor Si es que las demás Son complicadas verlas, ¿no? No sé Ay, yo no tanto, ¿eh? A mí Yo no tanto No, bueno A ti sí tenía el placer Pero hay Otras de las Mosqueperras ¿Cómo te explico? Sí, sí Tan fashion Se relajan Tengo tres hijos Ay, yo también Sí, pero uno de un año Bueno, está bien Solo por su disculpa Vamos a dejar que sigan firmando Voy a entrar por mi agua Para que me la firmen Oye, sí Ahorita que estaba tuiteando En una de las imágenes Sale y todo el mundo Ahí está, ahí está Ahí está, Mírala Ahí está, Mírala En las emociones de Twitter Ahí está, Ana Pau Y así de Yo no quería que saliera Digo, porque obviamente Y eso tiene más fans Que los dos Sí Y lo sé Y lo sabes, Miana Pau Ahí está, les está robando protagonismo ¿Qué hacemos? No, ni modo No, pero es que lo que se roba Digo, lo que se... ¿Ve? No Lo que se hurta Lo que se hereda Lo que se hereda no se hurta Eso Ya esta trae acá Una herencia bien perra, güey Bueno, me tiene Eso Lo trae everything Acá, Ana Pau Oye, ya te checas ahí Te están mencionando Que dónde estás Que por qué Es la que viene con la mamá Y con las tías A apoyar Se nota, ¿no? Aquí está Aquí hay el cañón, Miana Vamos a dejar que sigan firmando Y ahorita voy por mi agua y regreso Get to the Begum Man's Deer Store Hey